Muy buenas a todos, soy Rosé y hoy os trae otro gameplay más de We Happy Few, ya sabéis, el juego de la droga. Y bueno, pues hoy se viene un gameplay de buscar, de correr y de hacer muchas cosas. Estamos aquí en el refugio, que por cierto no hemos registrado los cuerpos de la peña, que está bien, que tenga alfileres y movidas de estas. Lo que vamos a hacer es... ¡Uh! Tarjeta oficial, tarjeta de oficial de acceso y eso mola a mí. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un mono de trabajo para ir al puente, para pasar al puente. Y aquí todo esto que hay aquí no lo hemos revisado. Aquí hay cosas para hacer, aquí hay un este para... Por aquí no hay nada, a ver aquí que hay, nada. Nada, nada, nada lo de la electricidad. Vale, de momento no hay gran cosa. Por aquí no vimos tampoco gran cosa cuando pasamos. Beber del grifo, beber del grifo. ¡Qué rico! Beber del grifo, venga, me voy a ver súper hidratado. ¡Wow, wow, wow! ¡El felicidad es una opción! Hay... No había... O sea, había... ¡Buah! Espérate que no me acuerdo cómo se llama. La mierda esta del... La mierda esta. Había... Joder, júbilo en el agua, tío. Hay júbilo en el agua. Si es que no debería de haber bebido. Me cago en todo lo que se menea. Vale. Vale. Vamos a ver. Necesitamos crear el mono de trabajo. Nos falta un kit de costura y cinco impermeable andrajoso que están en armarios, cómodas y cotorras. Y a ver... No, aquí no... No tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. Y aquí... Necesito estación química básica. Ah, mira, aquí hay cositas. Tasajado. Dardo tranquilizante. ¡Ostras, eso mola! ¿Sí que me quita esto? Mampara, lino fino y carbón vegetal. Lino áspero, vale. Pues lo vamos a hacer en la máscara. Máscara antigas. Ya tenemos una máscara antigas. Abre cierres eléctrico. Que no. Tarjeta de acceso oficial. Pues no. Ayudita. Ah, vale. Bueno, pues... Está la cosa muy mal. Y aquí no había una zona de venta. Había como una zona de venta, ¿no? Porque esto es la taquilla esta. ¡Ostras, tú! ¿Y todo esto? Aquí de primeros auxilios. Mover. ¿A dónde? Ah, no. Pero que estoy haciendo... Creo que lo que estoy haciendo es moverlo a la taquilla. Y yo no quiero moverlo a la taquilla. Vale. Coloca todos los componentes en ella. A la X. Vale. Ah, bueno. No, no. Esto es lo que hay dentro de la taquilla. Vamos a ver. Minipincho. Este... Mover. Kit de reparación. Ganzúas siempre. Mover. Mover, mover, mover. Todas, todas, todas. Vale. Eh, no. Tampoco. Más cantidad. Ya tenemos una. Lino áspero. Tenemos tres. Pero quiero un kit de costura. Kit de costura o... ¿Cómo lo han llamado? No. No, tío. ¿Y en el otro? O sea, espérate. Aquí teníamos... El kit de costura. ¿Dónde está el puto kit de costura? Porque teníamos un kit de costura. Madre mía, todo lo que tenemos aquí. Mira, el kit de costura lo tenemos aquí. Necesito ir a un kit de costura y lo tengo muy fácil. Porque hay una zona en la que hay kit de costuras. O la que venden. A ver. Barrojón. Luis no sé qué. Vamos a... Aquí. Creo que aquí había algo. ¿Qué tal? Madre mía, qué feliz está. Y posiblemente nos podemos ir... Y... Y mirar cositas... Que haya por ahí para encontrar esos... Eso que nos piden. Vale, aquí hay un kit de costura. Aquí tenemos uno. Vale. Comprar. Vale. ¿Y qué más necesitamos? Vale, ya solo nos falta... Impermeable andrajoso. No tendrán aquí impermeable andrajoso, ¿no? Pues necesito... Eso, impermeables andrajosos. Necesito. Que dice... Que dice... Que dice esto... Que el impermeable andrajoso se consigue... Armarios, cobas y... Tocadores, cobas, armarios, aparatos, estantes. ¿Cómo das armario? Todo se consigue en el mismo sitio. Pues mira. Voy a salir con el... Con el mono este. Uf, estoy de mal rollo ahora mismo. Estoy en una zona de la ciudad... Triste, ¿no? Vale. Voy muy bien vestido. Así que nos vamos a cambiar. Para ir... No, en bolas, no. No quiero ir en bolas. Para ir así. Vale, bien. Pues nada. Lo que toca es... Darnos un rulo por aquí. Mira. A este me lo voy a cargar. Vale, toma. Toma el Porsche. Registrar. Bate, palanca. Muy bien. Me da igual. Ahora voy a meterme en todas las casas y si tengo que liarme a tortas con todo el mundo, me voy a liar a tortas. Tengo que buscar eso. Tengo que buscar eso. Vale, ya estoy mejor. Pues se nota el movimiento y todo. Bueno, ahí hay un tío. La, 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 la. Por aquí no hay nada. Me voy a ir buscando en casas ajenas para poder salir de esta mierda. Y ahí hay una casa ajena. Hay un policía. Y voy a ir a esa casa ajena. Voy a ir y además... Opa, cuidado. Opa, cuidado. Joder. Está ahí en el peñita esto, eh. Por aquí hay otro. Por aquí hay otro. Hay un par de ellos. Joder, hay un montón. Cabo en todo, eh. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, que está cargando. Necesito entrar en casas, tío. Casas, casas. Ahí hay una casa grande. Todas estas casas que hay aquí. ¿Y esto? Ah, esto ya sé lo que es. Aquí he estado. Aquí es donde está nuestro coleguita. Y aquí porque hay... Ah, porque hay avispas. Paso. Vale, aquí hay luz. Que margué en los años. ¿Qué es lo que hay? Deshazte de los secuestradores Vale, aquí no hay nada Mira, mira, ¿me quedo así? De puta madre, estaría aquí Escondido A ver Pues Carbón vegetal, tío Vete a tomar por sangre Pala oxidada, no Estofado, mira, el estofado, sí Venga aquí Reviento Hala, venga ¿Dónde está el que queda? Está el que queda que le reviento la cabeza Aquí Es que me cago en todo ¡Ah! Jijiji Look, I don't even wanna be here Qué bueno, está Le he mandado ¿Dónde está? Aquí Consigue la llave No tengo llave Eeeh Eeeh Venga, sí Para la oxidada No queremos para la oxidada Demasiadas. Demasiadas hay. Me cago en todo. Me cago en todo. Armas. Buah, chaval. Pues estoy un poco jodido. Mira. Soltar. Soltar. Y ya está. Bueno, ahí dice ahora que consiga la llave. No. 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 Necesito multiherramienta, tío. Es que aquí no hay nada. No sé qué llave me están preguntando. Pero estos no tienen ninguna llave. Bueno, yo venía aquí a investigar y aquí no hay nada. Así que donde leches está todo esto. Ah, vale. Vale. Pues sí, tiene que haber una llave. ¿Y dónde está la llave? Pues a lo mejor está aquí arriba, colgada de algún lado. Ah, mira. Aquí hay una cosa que baja. Muy bien. Vale. Cómoda. Venga, tío. En serio. Y si me... Y si me lió. Hostias, con la cola. Vale. Necesito una llave, sí. Claro, a lo mejor estoy aquí. Y a lo mejor aquí no voy a encontrar eso que me piden. Porque donde hay que buscarlo es en las ciudades pijas, digamos, ¿no? A ver, voy a buscar en internet un momentito. A ver qué me dicen. Mono de trabajo. Impermeable andrajoso. A ver. Impermeable andrajoso. Darme un momentito. We happy few. Impermeable andrajoso. A ver. Mi campeón, voy a dar muestras. Vale. 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 Pues no pone donde puede estar el impermeable andrajoso ese. No. Tengo música de combate, tío. Mira, 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 mira. Aquí hay un tío que está ahí buscando el juego. Jugando al juego. Pero no, no. No, no, no hay ni una jodida guía para buscar impermeable andrajoso. Antes de pulsar el botón para grabar. Ta, 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 ta. Pues... Pues nada. Pues... Yo qué sé. Vámonos de aquí, ¿no? No sé dónde cojones está la llave que piden. A ver si la encuentro mientras bajo. Pues vale, guay. Pero la llave que... De estos tíos... Palosidada... Tal... Y el otro que reventamos aquí... Nada. O sea, no hay llaves. O sea, no hay llaves. Pues muy bien. Eh... Tenemos que ir... A ver... Mapa, 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 mapa. Alta cocina. Colmena de abejas. La estación de tren. Casa en ruinas. Casa en ruinas. Casa en ruinas. A ver... Casa en ruinas. Vamos a... Porque no sé si las que marca como casa... Como así, casas en ruinas y tal... Te dejará... Visitarlas. Porque... A ver, por lo que vemos... Lo que nos dice esto... Es que... Eh... Está... La... Lo que buscamos está... En cómodas y en... Historias así. Vale, casa en ruinas. Bien. Ahora voy a pasar... Aquí alguien encuentra al asesino. Se va a cagar. Toma. 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 Y... Toma. ¿Por qué estamos haciendo esto con el otro? Me da igual. Joder. Estoy aquí sufriendo... Para encontrar cuatro mierdas. Sentarse. No. Cómoda. Trozo de tela, tío. Es que... Atención primaria. Robar. Lo siento por ellos. Alcohol de... Me estoy empezando a cabrear... Con esta mierda. Vale. Y esta pala... Z. Vale. Vale... Es... Lo que os digo... Debe ser... Que debe estar en las comodas... de... las zonas pijas así que vamos al mapa y vamos a irnos al refugio y no la vamos a jugar en las zonas pijas a ver si podemos encontrar algo o no bueno esta gente no ha registrado lo siento por ellos y están muertos o sea le pegas un palazo en la calle y los mata no pasa nada hombre vale no por aquí no es para abajo vale que sea para abajo me parece bien pero donde esta el jodido refugio subete para abajo no marquéis bueno da igual me cago vale es ahí hombre puedo emborracharle al poli hasta que reviente también creo pero no quiero hacer el quiero hacer lo que me piden por aquí por aquí por aquí por aquí no por aquí por aquí por aquí por aquí ahora vámonos 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 y la verdad que pegamos unas unas tollinas pero aquí no hay nada andrajoso alcohol de fricción antiséptico kit tasajazo cantimplura zumo de pumelo pato de goma cinta y no hay nada no hay nada no hay nada plastic madre mía pues nada vamos a ver ciudad la ciudad bella esta pues nada vamos de aquí y veremos qué pasa ahora tengo que meterme en casas raras me gusta estoy viendo el vídeo vamos a dormir un poquito que hora es vamos a ir hasta las 6 de la mañana ahora tengo hambre ahora comeré vamos a comer tengo comida no trozo de pastel bueno pues nada vamos a ver qué encontramos a ver refugio escotir acceso a las vías como surtido de motileno casa vamos pa' allá eh, qué pasa chavales espera, espera, espera me equivoqué no me cambié la ropa para hacer lo hizo agua he los caras, voy bien mirad mirad tienen la sangre toda junto con nosotros nada parche esposa esconderse 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 mía por aquí corre 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 скорre A pH! Que no me atreves, deürüo No seas sin fracasar, bebé ¡¡Hoy ahora! ¡Han sido de los pocos! ¡Han sido de los pocos! ¡Han sido de los pocos! ¡Hasta luego! ¡Ahí esta esa esa quien le dio porque vieron! ¡¡Mira, que tu! ¡Soy de que era tu! Es el que hizo eso Ya no puedo seguir haciendo eso ¡Esto es el primer narcotráfico! ¡Ahí está el murderoso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por aquí hay que meter uno o no? ¿No? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Lo hizo! ¡Sé lo hizo! Hola 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 ¡Lo hizo! 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 ¡Fres! ¡ aplasión ¡Oh, Dios! ¡Fres! ¡The one yourothman did this! ¡Yo! Du-du-du-du-du-du Duy, pues cerra la puerta Alcool de friccion y zeta podrida Muy bien Cierra la puta Puerta Que buenas casas tiene esta gente Están forzando La puerta Bote alfiler de poli Lino áspero No, pero ese no es Si, si no te lo tomen mal Que me da igual, que soy lo peor Sarten, no quiero una sarten Tengo demasiadas cosas, tío No me cago en esto Bueno, da igual Un tocador Joder, con los alfileres Tenemos impermeables andrajosos Pero lo que quiero es tirar Pues mira, por ejemplo Soltar Y las Piedras mejoradas Y estas piedras a tomar por culo No sé por qué llevo piedras La comida podrida Fuera Vale, esto me vale Esto me vale ¿Cuántos me quedan de estos andrajosos? Ostras, me tengo que curar Ahí estamos Madre mía ¿Cuánto me queda para? Me quedan tres No, oh, Dios mío Oh, Dios mío Pues es que Oh, Dios mío ¿Y esto qué es? Caja fuerte Aquí de reparación Soberanos Vale, muy bien Esto de aquí Candelabro Hay gente abajo Lino fino, tío No, no, no No te sientes Gilipollas Seguro que se me queda así Santo cielo Alguien ha muerto O yo no he sido Estantería, vale Pues Creo A ver Todo sale por nada Soy un ninja Lala Aquí no ha pasado nada Vámonos Aquí no ha pasado nada Vale, era esta casa al final Vamos a por otra Vale Ah, bueno No era esa casa He estado en esta Pues vamos a por otra Bueno, pues Hemos sido un buen ninja Hemos sido un buen ninja Lo que vamos a hacer Es sentarnos No, ahí no Me voy a sentar aquí Porque está en la casa Esta es la casa que tenemos Que tal Y lo que voy a hacer Pues es guardar la partida Si me dejan Y si me levanto Vale Guardar la partida Y seguir en el siguiente Así que Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós